Ahora sí, formalmente saludamos a este sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, autor de muchos libros, entre ellos El Derrumbe del Modelo, Premio Municipal al Mejor Ensayo del 2012, No al Lucro, El Chile Profundo, y La Nueva Mayoría o El Fantasma de la Concertación. Digo entre otros porque tiene como 10 libros, y mencioné solamente 4 o 5. Es académico de la USACH, investigador y director de la línea de Economía y Política del Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad de la Universidad de Chile. Lo último, no entendí nada qué significa, pero suena importante. Bienvenido Alberto Mayor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Tú cómo has estado después de una intensa campaña, después de volver nuevamente a las aguas normales? La verdad es que fue la campaña dura, en realidad fue la presidencial, porque obviamente es de un nivel de desgaste muy elevado. Después, cuando fui candidato a diputado, en realidad yo ya tenía que, por razones económicas, tuve que volver a trabajar, no podía seguir con permiso en la universidad, entonces volví a trabajar, y por lo tanto, en realidad, hice campaña fuera de horario, qué sé yo. Así es que la verdad es que ahí ya estaba midiéndome de nuevo de lleno en la universidad, haciendo clases, todo normal. Así que, en realidad, llevo un buen rato retornado al mundo universitario, obviamente ahora con mucho más intensidad, porque ahora ya no soy candidato a nada. Ahora, una pregunta, aquí estamos con dos personas que fueron candidatos a diputados, y que ninguno de los dos pudo ser elegido. Yo prefiero que digas dos intelectuales. Dos personas, dos personas. No. Porque podría decir intelectual en el caso de Alberto Mayón, en el caso tuyo, tendría que estudiar un poquito la situación. Pues mira, haber estudiado contigo debajo del pelo. Tendría que leer un poquito más tu currículum para poder darte el título. Pero, ¿qué pasa cuando uno ha aspirado a un cargo que tiene un poco de vocación pública, que quiere representar, no es elegido por múltiples razones, sabemos que a lo mejor tiene más votos que muchos que salieron elegidos, el sistema, la forma, pero como que uno tiene que volver a reinventarse, porque uno pone todas las fichas cuando se va a ir de candidato a algo, ¿no? Sí, a ver, evidentemente, mi experiencia por lo menos fue que... Bueno, la primaria fue distinta, pero la primaria desde el día uno yo sabía que iba a perder. Estaba contra Beatriz, Beatriz estaba apoyada por Giorgio y por Gabriel. Pero yo consideraba que era importante el proceso de construcción, además, que se hacía en términos políticos, y de instalar una agenda, de instalar ideas, y todo eso se hizo muy bien. Por lo tanto, el día de la elección la pregunta era sobre el porcentaje, y nosotros habíamos partido muy, muy abajo, prácticamente invisible, y por tanto nuestro porcentaje, que para una elección de dos es malo, porque el 83% sigue siendo malo, era muy bueno para el contexto. Entonces dijimos, bueno, tarea cumplida, sin problema. La segunda es más dura porque teníamos posibilidades reales de salir, a tal punto que sacamos 26.000 votos, y dos diputados que entraron en la misma lista nuestra, entraron con 4.000. Entonces, obviamente nosotros teníamos posibilidades reales y muy interesantes, y fue más duro ese día. Ahora, lo juro, al día siguiente, en la mañana, yo me levanté, qué sé yo, se levantan mis niños, y yo así como que de repente me acuerdo todo de la elección, y dije, uy, qué agradable, ya, se acabó todo, ya estamos... O sea, porque el paso de dar una entrada a la política ya propiamente tal, de actividad cotidiana, es otra vida, es otra vida, y claro, uno encuentra desafíos súper interesantes, es muy interesante en muchos aspectos, pero también para la gente que le gusta hacer otras cosas también, que le gusta saber que tiene tiempo para leer, para escribir, qué sé yo, es duro. Alberto, llevándote ya a algunos temas, te quiero hacer la siguiente pregunta. Yo soy un, a diferencia tuya, que tú escribiste un libro sobre no al lucro, yo soy un defensor del lucro, yo creo en el lucro como un motor, yo creo que los seres humanos se mueven por incentivo, yo creo que el lucro es algo demasiado bueno, y se ha estigmatizado. Me gustaría debatir contigo, por qué tú piensas que, y entiendo que tú hablas del lucro en cierta actividad, pero, ¿cuáles son los argumentos para tú defender este no al lucro? Porque yo me gustaría tener un debate al respecto de eso. Mira, yo creo que el asunto se puede asumir bien en simple. Lo primero es que ya no existe en el mundo ninguna izquierda que defienda la idea de que no haya mercado en nada. Eso hay que tenerlo súper claro, porque si no, mucha gente se enrede, se confunde, dice, no, esto está contra todos los mercados, eso es ridículo. Es completamente ridículo, eso ya está súper claro, eso se sabe. Yo te pongo un ejemplo muy interesante, hay un gran historiador británico, marxista, que se llamaba, murió hace poco, de más de 100 años, Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm, sí. Y Hobsbawm, que vivió en Perú muchos años, y hablaba un perfecto español alguna vez en un diario, peruano me encuentro con una entrevista a él. Y resulta que a él le preguntan, y le dicen, oye, ¿qué fue lo que falló en la Unión Soviética? Entonces él responde muy breve, dice, el mercado. Entonces él le dice, pero, ¿cómo usted me dice eso? Claro, le dice, uno puede ser comunista, pero uno va a ser imbécil, dice. O sea, obviamente no se puede evitar la distribución a través de los mercados. Eso no tiene ni lógica. Eso hay que dejarlo de lado. O sea, efectivamente eso no tiene sentido. Pero eso te acerca más hacia la socialdemocracia. Bueno, pero momento, lo que pasa es que también se entendió lo que está pasando hoy día mismo en Cuba. En Cuba, el Partido Comunista Cubano hoy día dice, no, si pueden haber restaurantes privados. Antes no había. Entonces, ahora hay un restaurante del Estado que además ha mejorado un par de restaurantes, pero hay unos restaurantes privados y hay unos restaurantes de lujo que nosotros en Chile no conocemos ni conoceremos probablemente porque no tenemos el destino turístico que ellos suponen. Entonces, y además están ubicados al lado de Estados Unidos, por lo tanto la gente huele y se va a comer ahí, va Madonna y qué sé yo, a comer en la noche ahí. Entonces, evidentemente eso, dejemos claro que ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay áreas de la vida social que cuando se mercantilizan son problemáticas. No significa que no se puedan mercantilizar. Significa que son problemáticas. Y algunas que son tan problemáticas que algunos países han tomado la decisión de no mercantilizarlas en lo absoluto. Eso es todo el punto. Entonces, lo que es problemático, por ejemplo, mercantilizar por completo, es el trabajo. O sea, el trabajo de las personas, si se mercantiliza por completo, si todo está basado en criterio económico, resulta que, por ejemplo, pasaría que las personas no tendrían derecho a una indemnización al salir de su empleo porque no hay una protección. Porque está mercantilizado, entonces usted se consigue otro empleo y punto, se acabó. O ahora que viene la robótica... Pero ¿por qué tú estás diciendo o lo uno o lo otro? ¿Por qué no pueden ser los dos? No, no. ¿Por qué el trabajo no puede estar mercantilizado? Y además... No puede estar del todo mercantilizado. Indemnización. Ah. No puede estar del todo mercantilizado. No puede ser un mercado perfecto. Es que no existen los modelos puros. O sea, no existen ni uno ni otro. No, no. Pero hay más intenso o menos intenso. Sí, como diste el ejemplo del amigo marxista que escribió en Perú... El caso, amigo. Yo también te puedo dar cientos de ejemplos de gente que, a pesar de... Como el caso mío, que defiendo el mercado porque creo que es lejos el mejor asignador de recursos. Yo no creo que un iluminado desde una cúpula pueda asignar desde arriba los recursos como pasó en el Transantiago y que no sea la gente la que elige porque, al final de cuentas, eso es el mercado. El mercado, la gente al pagar por un bien está diciendo, este bien me gusta y si el bien no le gusta, no paga y se cambia. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, el mercado para mí es una encuesta permanente y no creo que haya mejor encuesta que hacérsela a los que van a recibir el producto o el servicio. Desde ese punto yo defiendo el mercado. Pero eso no quiere decir que no tiene que tener reglas. Claro, lo que pasa es que está lleno de interacciones que no se pueden normar porque sería inhumano o no normal y sería, de hecho, dictatorial normal pero que al mismo tiempo sí producen efectos sobre el mercado. Te pongo un ejemplo muy sencillo. A todos nos pasa que nos parece más interesante, más atractiva, un producto de café determinado y no sabemos por qué. Pero tal vez porque simplemente vimos que esa gran empresa tenía los recursos para poder auspiciar publicidad dentro de una película de Hollywood. Entonces, jefe, puedo hablar. Aquí tengo que pedirle a Ernesto. Por favor, pero si es parte del sistema de mercado o no quiere decir quizá. Este es un debate, este es un debate. Hable, plebeyo, hable. Primero unas digresiones. Mucho saludo a tu padre, que le tengo un gran aprecio a Manfredo Mayor. De tu parte. Gran persona. Además, siempre me ha ayudado mucho con ideas. Ha sido muy entretenido de estar con él. ¿Tiene ideas un poquito distintas? Segundo, destacar... Que habla muy bien de él. Sí, claro. Es claro, no de ti. De él. De él. Habla muy bien. No, no. Habla muy bien de él que haya permitido en su hogar, a pesar de haber apoyado una dictadura... Eso. Y con mucha convicción. Y con mucha convicción haya permitido en su hogar la libertad de... Oye, lo segundo, destacar un mérito que para mí es muy relevante, que te lo iba a decir cuando te estaba describiendo este hecho, que es la capacidad de escribir. Ah, escribir un libro no es fácil, créeme. Escribir una tesis no es fácil. Hemos sido testigos de eso, digamos. Y escribir cuatro, cinco, siete, no sé, en el lapso de cinco, seis años, es meritorio. Ah, yo un poco en la línea de Fernando Villega y encuentro que hay que reconocer eso, aunque pienses diametralmente vosotros. Yo pienso muy distinto. Quiero decirte más que le digo solo uno de tus libros, que me parece que es el más conocido. El Derrumbo del Modelo. Lo leí con muchísima atención, tomando notas al margen. No es un libro de fácil digestión, porque obviamente tiene mucha sociología, datos, etcétera, pero es muy interesante. O sea, vale la pena porque abre debate. Y lo tercero, decir que en este programa hemos recomendado, con Gonzalo Arena, que también es exiputado y es historiador, los libros de Hausmann, los más conocidos, que son los que... La Era del Imperio. Claro, las tres, la trilogía. Las tres eras, claro. Exactamente. Las tres eras que están disponibles en la librería, o se puede comprar por 15 lucas. Sí. Léalo sabiendo que es un historiador marxista. Yo quería hacer este juego con Alberto, porque quiero llevarte incluso a la área más extrema. Pero no me dejaste de hacer una pregunta. Ah, y quería hacer una pregunta, pensé que querías tirarle flores. No, 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 después de tirarle flores... Ahora viene el garrote. Claro, no, no, el garrote tampoco, pero tratar de llevar esto un poquito a la profundidad, sin entrarle la densidad. Pero en lo que tú dices, Alberto, a mí la impresión que me da es que hay una apelación a la normatividad, a decir, sabe que el mercado no se puede dejar por completo a la voluntad de los agentes, sino que requiere un acto de voluntad, que supone una norma, ¿cierto? Por supuesto. Una directriz de conducta que establezca ciertos márgenes. Yo creo que en eso, hoy día, existe un consenso. Yo sé que todavía existen liberales absolutos, digamos, que piensan que... De hecho, yo parto de la premisa liberal absoluta. Yo siempre he dicho, yo soy un liberal liberal. Por lo tanto, el Estado no debería meterse ni siquiera en materia de familia. Pero cuando tú le dices eso a la gente, oiga, pero ¿cómo no van a proteger los derechos de la mujer? ¿No van a proteger los derechos de los menores? Bueno, el derecho existe precisamente por la necesidad de regular la conducta humana. Y esa necesidad es inalienable a la condición social del ser humano. Claro, la pregunta es cómo en algún momento del proceso histórico, en muchos países, y fundamentalmente en Chile, efectivamente, esos criterios normativos básicos, muchas veces, son vulnerados en razón de posibles buenas razones técnicas que pueden desconocer muchas veces, y aquí hay un punto que me parece importante señalar, pueden desconocer otro tipo de consideraciones respecto a qué es lo que está en juego en una sociedad también, desde los ideales de justicia hasta también la operación misma de la sociedad. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Michel Bachelet hizo una reforma a la política a través de la comisión Engel. La reforma, y esto lo digo con ganas de provocar también, porque esto no lo dice nadie, porque Eduardo, que es un tipo muy respetado, con mucha razón, ese nivel de respeto a veces se traslada en una cierta inmunidad conceptual. Las recomendaciones que dio esa comisión son un desastre. Son un desastre. Yo concuerdo contigo, a lo mejor, por razones distintas. Por razones distintas, probablemente, pero son un desastre. Porque básicamente lo que había, lo que hay en el mundo hoy día como fenómeno, es que las empresas privadas, las grandes corporaciones, no las empresas privadas que tienen las personas, no, las grandes corporaciones, tienen un poder mucho más grande que los países, que gran parte de los países, que hay dos o tres países que tienen más poder, los demás, no. Hay empresas, en Estados Unidos hay unas 20 empresas que tienen más poder que Chile, pero fácil. Fíjate que fue un tema que se discutió por cientistas políticos hace 15, 20 años, de qué se hacía con esas empresas. Mira los análisis que se hicieron, que eran absurdos, pero al mismo tiempo muy realistas, eran como, oye, si las metemos a Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ¿cómo regulas tú efectivamente el poder político, económico, que significa esa capacidad operacional sin regulación alguna? Más que los derechos de cada país. Pero tú estás planteando un extremo, que es un poco también el extremo que plantea Checho, el otro extremo. Tú planteas el extremo de cómo manejamos esta situación sin regulación alguna. Es que no hay una realidad sin regulación alguna. La realidad está regulada. Mal, bien, sin duda, el ejemplo que ponías del mercado del trabajo es muy bueno, porque el trabajo comenzó a ser regulado después de la revolución industrial y después de lo abuso y de la semi-esclavitud que significó ese periodo de la historia de la humanidad. Por supuesto. Y esas regulaciones que hoy día, desde mi punto de vista, Alberto, pero carecen un poquito de sentido porque hoy día estamos anclados en un derecho laboral que es de post-revolución industrial. Hoy día el trabajo se desarrolla de una forma completamente distinta, con otras lógicas, pero en fin. Pero mira, yo te lo aceptaría si tú me dijeras, mira, ahora viene la robótica. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle a todas las empresas con robótica un nivel de impuestos para poder pagarle a la gente que va a perder su empleo, porque si no el mundo se va a quedar sin dinero. Entonces si tú me dices eso y te decimos, oye, la gente va a tener tiempo para desplegarse en sus capacidades... ¿Tú estás tomando una decisión a priori en eso? ¿O estás haciendo un...? Estoy diciendo que es un dato que se sabe que se van a perder entre 30 y 50 millones de empleos en América Latina en los próximos 20, 30 años. Van a dejar de existir ciertas labores, lo que no significa que se pierdan los empleos. No, se pierden los empleos, porque también se recuperan algunos otros empleos, pero la suma y la resta da efectivamente esa cifra. Eso es lo que está calculado. Pero mira lo que pasó con... Y un problema mundial... Lo que pasó a pesar de que... Oye, pero espérate, nos vamos a meter en un lío que todos los futurologos están estudiándolo. Se habla del periodo de la abundancia también, que la gente va a necesitar menos plata para vivir, va a ser más sencilla la vida. Yo no me metería por ahí... A mí me gustaría que me dejaras terminar con el juego, por favor, por favor. Con Alberto, porque es un tema conceptual súper importante. Yo te digo, hasta el mercado más extremo, yo sigo defendiendo el lucro, porque lo otro tiene que ir con regulaciones. Lo que pasa es que nosotros instalamos un modelo de economía social de mercado sin ningún tipo de regulaciones. O sea, nos creímos... Tampoco es 100% correcto. Pero eso, así fue cuando partió. No, perdona que te diga, pero aquí han habido empresas que se han coludido y que están zafando de la multa. Deberían estar presos, hombre. En Estados Unidos te nos meten presos. Es que ese tipo de regulaciones son las que yo te digo. O que meten en los informes. Porque, obvio. A la superintendencia. Pero es que, Alberto, entiende, para los que queremos en el mercado como mejor asignador, el hecho de que... Tú sabes que el precio se fija donde la curva de demanda cruza la curva de oferta. El hecho de que se coludan significa que ellos fijan el precio por sobre el precio de equilibrio. Y esa diferencia que le cobran es un costo social que le están imponiendo a la gente. Y eso debería ser castigado fuertemente. O sea, los que defendemos, efectivamente, estamos en contra de esas personas. Ah, es que ustedes defiendan a los empresarios. No, al contrario, eso hay que meterlos presos porque eso no nos sirve para el modelo que queremos nosotros. Y este modelo, a diferencia de los modelos que defiende a la izquierda, Alberto, genera mucho más riqueza y eso que hablabas tú de la justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Al final de cuentas, ¿es justicia que todos ganen 20 dólares? ¿O es más justicia que algunos, los más pobres, ganen 200 dólares y los otros puedan llegar a ganar, no sé, 10.000 dólares? ¿Choca más eso o choca más la figura de que todos ganen 20 dólares? No sé si me entienden. Volvemos al tema de la desigualdad más que de la pobreza. Lo que pasa es que lo podríamos hablar en términos más políticos, pero yo quiero decirlo de un modo bien sociológico para que quede claro cuál es el punto. La pobreza es una enfermedad de las sociedades. La desigualdad es otra enfermedad, distinta. Son enfermedades las dos. Pero la pobreza es grave y la desigualdad... la pobreza es urgente y la desigualdad es problemática. Son problemas distintos. Pero, o sea, con los dos te puedes, comillas, morir como sociedad. Porque la pobreza efectivamente es una... produce una urgencia enorme y que muchas veces tú no puedes resolver. Pero la desigualdad que tiene que ver con las imposibilidades de... Nuevamente se dice el mercado es un gran asignador de recursos. Momento. Los mercados liberalizados producen mucha desigualdad, lo que revela que no son tan perfectos asignadores de recursos porque la mayor parte de la gente, contrario a lo que se quiere decir muchas veces, trabaja más o menos la misma cantidad de horas y se gana un sueldo muy distinto. Y por tanto, sería razonable que en una sociedad donde todos nos necesitamos, porque eso es lo que pasa, todos nos necesitamos, efectivamente entonces nosotros tengamos una cierta lógica en la cual cuando alguien va a empezar a ganar más porque el país crece, efectivamente toda la brecha vaya subiendo más o menos al mismo ritmo porque si no tenemos un problema. Yo creo que en eso están todos de acuerdo. No, el problema es que estamos de acuerdo pero no hacemos las cosas para eso. Perdón. Pero que eso son eslogan. No, es un eslogan. La gente que más gana es la gente que más paga. No. Pero es que eso no es. A ver, el 80% de los chilenos no paga impuestos de primera categoría. Por supuesto. No pagan, pagan el IVA, pagan otro tipo de impuestos. Pero si te esperabas otra cosa, o sea, obviamente, naturalmente. Pero eso decir que los que ganan más no pagan, es una falacia porque con eso se construye la sociedad, con eso se hacen los presupuestos. Yo quiero pasarlo un poquito. Yo creo que efectivamente estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una repartición de la riqueza que sea más acorde al esfuerzo que hace cada uno desde mi punto de vista. Tiene que ver con la meritocracia que también quería preguntarte eso. Pero en lo que discrepamos probablemente, Alberto, es en los mecanismos para lograr esa, no sé si redistribución sea la palabra, yo no soy economista, pero en el fondo esa mejor asignación de la riqueza, mejor asignación del recurso en base al esfuerzo y al mérito de cada uno. Los mecanismos... Son conceptos distintos la asignación de la riqueza y la asignación de los recursos son conceptos distintos. Cuando yo hablo de asignación de los recursos es que me refiero a empíricamente la fijación de los precios, de los valores que tienen los bienes y servicios. Porque tú te das cuenta que cuando no se deja operar al mercado ocurre con la mejor intención puede tener Maduro al fijar los precios del alimento por debajo del precio equilibrio. Pero mira el escasez que produce y finalmente ¿a quién está perjudicando? A los más pobres porque los más ricos compran en el mercado negro, no sé si me entiendes. La pregunta que debería hacerte que son dos cosas, digamos. Una, ¿cuáles son los mecanismos que tú crees que deben? Porque yo creo que en la finalidad estamos de acuerdo. Y segundo, ¿a qué tipo de igualdad apunta? O sea, cuando tú hablas de desigualdad, yo creo que somos todos desiguales, gracias a Dios, digamos, porque sería una cosa pero a todos... No, 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 mira, a ver, seamos bien claros. Primero quiero terminar el argumento sociológico. Quiero dar un solo ejemplo. Cuando tú tienes desigualdad en una sociedad, lo que se produce es que la sociedad se fragmenta normativamente. Me explico. Todos los estados funcionan bajo la lógica de que supuestamente eso que llamamos nación, ¿ya? O sea, el conjunto de ideas y valores que están dentro de la población que está dentro del Estado, más o menos compartimos los mismos valores. Por ejemplo, yo cuando era chico, yo vivía en una zona donde había mucha delincuencia, una zona con más delincuencia en ese momento porque era la estación terminal del metro, el 18 de la Gran Avenida, entonces... Y en esa zona entonces uno se bajaba y había harta delincuencia, uno sabía manejarse para que no te asaltaran, qué sé yo, pero cada tanto te pasaba algo. Bueno, en esa época, por ejemplo, los asaltantes de repente estaban asaltando y se interrumpían a sí mismos y decían disculpe, usted es profesor, váyase. No asaltaban profesores, ni educadoras de párvulo, ni bomberos, o sea, respetaban ciertos mínimos códigos. Tenían código ético. Tenían un código ético, ¿ya? Que es un poco el choque cultural que produce el paderino versus los nuevos mafiosos, digamos, ¿ya? Esa lógica. Pues bien, ese código normativo, ¿ya? ¿Qué significa? Que esa persona lo que quiere, lo que querría es estar integrado operacionalmente en la sociedad, porque ya está integrado en los valores. Lo que pasa es que quiere estar integrado operacionalmente en la sociedad. Le gustaría, entonces, estar en otra condición y le gustaría formar a sus hijos para estar en esa otra condición. ¿Ya? Nuevamente el paderino que soñaba con que un hijo de él fuera senador y no cometiera ningún delito nunca y se limpiara para siempre la familia. ¿Ya? Entonces, eso es muy distinto a cuando uno produce, y está pasando en todo el mundo, esto es un fenómeno mundial, produce una sociedad en la cual la sociedad se desagrega, se desintegra por completo normativamente, nadie espera integrarse, nadie espera respetar los otros códigos. Esto habla de la meritocracia, la gente cada vez menos cree, menos en el camino correcto, entre comillas, ¿ya? Aparece lo que podríamos llamar una especie de lumpen empresariado que busca todos los caminos. Un mecanismo, tienes que ver un mecanismo. Un mecanismo también, claro, toda clase de mecanismo, pero también en las poblaciones, el muchacho dice, no, aquí el camino de la educación es que no sirve para nada, no sirve para nada, y los conflictos, hablas con personas que te dicen, oye, ¿yo qué hago con mi hijo que el vecino trafica? Y tiene zapatillas, él, el hijo, y resulta que, y mi hijo no. Entonces, ¿cómo le explico que eso no es el camino? Sí, tenemos WhatsApp, Alberto, déjame dar un tip, a propósito de lo que tú dices, hay un libro muy interesante de una sociología chelena que se llama Katia Araujo, no recuerdo, no recuerdo el nombre del libro, pero que habla en el fondo cómo vive la norma una persona de un sector vulnerable, a una clase media, tienen una concepción, una vivencia de la norma distinta. Sí, a ver, yo sabí que en los fines, último, tengo que estar de acuerdo con Alberto, no, es que en los fines, escúchame, es que en los fines, en lo que uno percibe como sociedad, si el tema es que los modelos que Alberto defiende de alguna forma, no me han demostrado empíricamente que mejoran esa situación, al contrario, finalmente terminan, puede ayudar a la desigualdad, pero terminan todo en la pobreza. voy a representar, disculpa que lo haga porque esto en algún punto es una falacia, pero voy a representar en ti una cosa que yo pienso mucho de lo que pasa con la derecha chilena, y es que de verdad cuesta que escuchen más allá de la caricatura. O sea, cuando yo hablé de propiedad social, cuando yo hablé de propiedad social, estoy hablando de Noruega, de Suecia, de Finlandia, los suecos acaban de venir a invertir en el fondo de pensiones sueco, vino a comprar acciones de AFP chilenas. no es normal, no es normal que los pensionados de Europa ganen plata a partir de los fondos de las pensiones chilenas. ¿Por qué no? No es normal porque sencillamente, porque lo que está ocurriendo allí es que ellos descubrieron que el negocio de la empresa AFP, no la pensión, no es que está comprando el fondo A, el fondo B, el fondo C, no es que está invirtiendo, sino que está invirtiendo en la empresa AFP, es un gran negocio, mientras los fondos no lo son, porque no está invirtiendo ni en el fondo A, ni en el B, ni en el C, ni en el D, ni en el E, está invirtiendo en la empresa. ¿Y qué hace la empresa? Entonces es una señal. Pero espérate, vamos al fondo, entonces cuando un fondo de pensiones de propiedad social, que no tiene un privado que lo administre, sino que lo administran los propios dueños, no es estatal, es de propiedad social, lo administra, tú dices, bueno, a ver, miremos esto porque tenemos que empezar a aprender. Yo dije que se podía hacer un tren de alta velocidad, me dijeron que era una locura. Apareció, a los dos minutos que terminó mi campaña, un consorcio chino-chileno haciendo un tren de alta velocidad, que apoyo, que es privado y lo apoyo. Habiendo un proyecto que no tiene doy bien. Sustentable económicamente. Pero no está, no está ni siquiera basado por el sistema de impacto de la situación ambiental que está en impacto por supuesto, por supuesto, pero yo apoyo, pero yo apoyo la existencia, y aquí... Alberto, tenemos que ir a hacer una pausa, pero te quiero preguntar cuál es el problema que una AFP gane plata si le está reguardando los fondos... Espérate, pero déjame terminar. Si le está reguardando los fondos a los... tú sabes que... Y lo otro es mentira, porque la AFP no te roba tus fondos, tus fondos están ahí. Y además, el 70% de la plata que está ahí es rentabilidad. O sea, en promedio, la AFP le han dado una rentabilidad de un 8% a la plata de los ahorrantes, que es una rentabilidad buenísima en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el problema que yo gane en plata si están haciendo bien el trabajo para el cual tú lo estás contratando? No, el problema es que cuando yo voy a invertir, cuando yo voy a invertir, este ejercicio lo hice hace dos semanas. Fui a una corredora de bolsa y fui después a otra y a otra. Y fui, y con la misma plata que tengo ahorrada en mi fondo de pensiones, convertida supuestamente en dinero, le dije, mira, tengo X cantidad de plata, 35 millones. ¿Ya? Tengo 35 millones, quiero invertirlo. ¿Cuánto me cobra usted por invertirlo? Cero. En el debate de las comisiones. Cero. No, 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 pero es que no es así como... Ah, no, cero. ¿Cómo está diciendo nada nuevo? Cuando me lo retira, cuando usted lo retira, si usted retira 10 millones, le cobramos un 2%. A nosotros nos cobran todos los meses el equivalente entre el 5 y el 15% de todo lo que metemos al fondo. Y eso hace que las empresas tengan garantía de que tienen utilidades incluso en los años en que los fondos no pueden no tenerla. Eso es absurdo. Es absurdo. Y la pregunta es por qué gente que defiende entonces un mercado saludable genera un sistema que está regulado y que es peor que el mercado que está afuera. Que ya sería problemático en ese sentido. Entonces, yo lo que digo es, aquí, cuando nos enamoramos de esta idea en Chile, fantástico, ganó y ganaron. E instalaron el modelo. Fantástico. Yo lo tengo súper claro. Yo estoy luchando para que no sea así, pero ganaron. No tengo ningún problema. La pregunta es, ¿por qué no podemos entonces hacer una discusión para defender los mismos valores que ustedes defienden sin escuchar lo que se está diciendo del otro lado adecuadamente? Yo lo puedo decir. Yo lo escucho. Oye, pero un auditor, Sergio El Pozo, me dice, tú proponías un tren rápido, un tren bala a lo largo de todo Chile, no de Santiago de Valparaíso. Y proveyendo Valparaíso. Ya, pero... Nadie me dijo que... Nadie, nadie, nadie... No, porque es inviable para un privado. Pero nadie dijo, porque es un tema de... Si lo queremos pensar en términos de geopolítica, un tema de seguridad nacional. ¿Cómo se hizo un tren de Arica a Puerto Montt en una época que era más caro en términos relativos, ocupaba más porcentaje del PIB que hacerlo hoy día y que a Chile fue muy importante? A tal punto... Sí, porque en esa época no había alternativa, Alberto. O sea, o te subías al tren o no te trasladabas ahí en Chile. Hoy día, el bus, el auto, distintos médicos... No, pero eso no se trata de alternativas. Se trata de la seguridad política. El avión hace que incluso socialmente no sea rentable, porque tú como sociólogo sabes que se hacen evaluaciones sociales de proyectos donde vienen distintas variables. Y donde desgraciadamente, te pongo un ejemplo, el mismo metro, que es fantástico como proceso. Resulta que tienen el problema de que ellos no construyen una estación si no es rentable socialmente en la zona por la densidad poblacional. En circunstancias que si uno pone una estación de metro en un lugar donde quiere que haya más densidad, va a haber más densidad dos años después. Entonces, planificación urbana se llama eso. Sí, la idea del tren románticamente... No, no, no es romántico. Es súper linda, ¿no? Si a mí me gusta la idea, ojalá hubiese un tren rápido en todo Chile y uno se pudiera desplazar. Pero no lo sostiene por ningún lado, ni social, ni económicamente. No es rentable socialmente, incluso, porque con esa plata tú... Porque siempre las platas son alternativas, o sea, el problema económico, Alberto, es necesidad en múltiple y recursos de este caso. Entonces, en la asignación de los recursos también están las buenas políticas. ¿Dónde pongo la lucra que me va a dar mayor rentabilidad social? ¿Dónde voy a ayudar a más gente? ¿Dónde voy a salvar más vidas? Si tú bajas del 96% que se traslada de carga hoy día en camiones al 91%, tienen una recaudación de 5 mil millones de dólares al año. O sea, solamente por bajar de 96 a 91 con un sistema que no consume la carretera, no la destruye, que es mucho más eficiente. No me digan que este país es eficiente en ese sentido porque no lo es. No lo es. Y tú hablas del Transantiago porque fue diseñado... No, el Transantiago fue diseñado por los adalides del libre mercado desde la Universidad Católica pensando que efectivamente y tratando de meter a los bancos en el negocio que se salieron del negocio y dejaron desfinanciado el sistema porque dijeron nosotros no estamos dispuestos porque esta cuestión no está funcionando. O sea, estamos hablando de que efectivamente aquí hay mucha mitología y yo lo que te digo, en Chile no existe con este modelo que supuestamente es meritocrático. No existe la meritocracia. No existe. Yo creo que estamos caminando hacia un sistema que vaya más en reconocimiento no solo del mérito sino del esfuerzo de las capacidades de cada uno. Pero es un proceso largo. Yo, mira, no sé, tenemos los WhatsApp. No, tenemos... Hay muchísimos temas. No hemos pasado las pausas de todo. A ver, vamos con los WhatsApp para que la gente no se sienta que no los... Escuchamos. En Conectados, dígalo en 20 segundos. Checho, mis felicitaciones distitulados sensibles con respecto a la salud me parece muy bien. Ojalá la derecha toda fuera así como tú. Un buen ejemplo, subir el sueldo mínimo. Algunos se gastan una millonada por salir un fin de semana pero se niega al sueldo mínimo o subir los sueldos en estos momentos que son miserables por los cabros que están ingresando al campo laboral. Gracias, Checho. Chechito, ya que tu show se llama El Ligado de la Pienso Azalea, el show que venga el próximo año podría llamarse El Imperio Contra Ataca, ¿no? A dos con el nuevo gobierno. Saludos. Hola, hola, Chechito. Saludo a Alberto Mayor. Le quiero decir lo siguiente, sí que no supo leer el tiempo político. Podría ser senadora o volver al paraíso, ¿verdad? En medio guatazo que te diste a Alberto Mayor. No le diste la política, mi amigo. Y el tren te está operando, pero la China. Le quiero preguntar al señor Mayor por qué un joven con ese nivel de inteligencia puede apoyar políticas de los 70, siendo que yo, que soy un poco más viejo que usted, creí que luchaba por un modelo contra la dictadura, pero hoy me doy cuenta... Hola, Checho, mira, yo no sé por qué le dan tanta vuelta el tema del fin al lucro, si al final todas las empresas lucran, los políticos lucran, con la plata todos los chilenos, hay que preguntarle a uno de estos estudiantes que andan pidiendo educación gratuita y fin al lucro. Si a ellos le dieron la oportunidad de tener una universidad, hacerse socio con algún amigo, lo van a hacer por amor al arte o por lucrar, obvio, infórmese. En Conectados fue Dígalo en 20 segundos. Bueno, ahí están nuestros auditores, tenemos que hacer una pausa, ¿quiere hacer algún comentario cortito antes de ir a la pausa? No, no, vamos después. A la vuelta, entonces, seguimos conversando. Ya estamos de vuelta con... Oye, yo quería aclararle al auditor una cosa así, a un auditor que planteó el tema de que yo podría estar en el Senado, en el Paraíso, yo le quiero decir que es una discusión que tuvimos harto en el Frente Amplio, porque la gente normal como uno que trabaja, ya no sé, primero me parece una falta de respeto irme así como de última hora, para el Paraíso, pero además de eso hay cuestiones prácticas, súper simples, entonces aquí yo tenía que trabajar, yo trabajo en Los Hach, y me parecía completamente improcedente mientras trabajaba en Los Hach, tener una campaña con unos letreros colgados en Valparaíso, o sea, sencillamente eso, entonces fue un acto muy simple, no me parece, hay otra gente que ha trabajado en la zona, que hizo su esfuerzo antes, y me parecía que había que darle apoyo a esas personas. ¿Te lo ofrecieron? Sí, me lo ofrecieron, sí me lo ofrecieron, me lo ofrecieron, pero yo no tenía las condiciones para poder irme, y yo tenía que trabajar, y cuesta, y es increíble como a mucha gente afuera, pero también adentro del Frente Amplio, hay que decirlo, le costaba entender un argumento tan simple como, oye, disculpa, tengo que trabajar. Que bueno, a gente del Frente Amplio le costaba entender que tenía que trabajar, ¿verdad? Esa es la segunda idea. Se ha hecho felicitaciones por el invitado, viva el pluralismo, salud, Mauricio Z. Han llegado a muchos, muchos mails, a ver, Checho, que tu invitado no le dé más vuelta al eslogan que nadie hoy compra, que la haga cortita y saque cuenta por qué sacó los votos que sacó, las ruedas de carreta ya no las comemos, el mercado bien regulado es lo que levanta a los países, sino que le pregunte a los chinos, Fernando Cur. Ya, pues ya que tocó el tema chino, ¿qué te parece esta experiencia china que en lo político mantienen un régimen muy muy cerrado y en lo económico se han liberezado y gracias a eso ha tenido el crecimiento exponencial que ha tenido China? Bueno, evidentemente los chinos tomaron una decisión que es el capitalismo de Estado, o sea, es eso, hay un proceso intenso de acumulación de capital, ese proceso de acumulación de capital está concentrado en el Estado, y obviamente además en China se permite el acceso de muchas empresas, pero esas empresas están completamente reguladas en todo su modelo de trabajo por el Estado, no solo regulados, sino que de hecho la empresa llega y dice necesito tres mil ingenieros, la ganan tres mil ingenieros y se los llevan, o sea, es un diseño bastante sui generis donde hay un libre mercado hacia afuera, una defensa irrestricta de la tierra entre comillas plana, sin frontera, y por otro lado un control político un control político total interno, China es de los países que tiene más atentados, hay un gran malestar social, pero que tiene más atentados en contra de instituciones públicas por año, son más de uno al día atentados, o sea, hay gente que tira cosas, eso estadísticamente no es nada, porque Alberto, si usted tiene que comparar con el número total de la población, pero estamos hablando, estamos hablando de que hay un orden, fijarse en los grandes números, cuánta gente ha salido de la pobreza gracias a la liderazgo, no, es que tú dices por supuesto, pero eso es lo que ustedes atacan permanentemente, lo que atacan justamente es eso, pero anda a mirar a Lula y cuánta gente sacó de la pobreza y tú no me estás diciendo nada, o sea, no, y Chávez también sacó de la pobreza al principio a harta gente de regaló departamento, pero es que no es la forma de hacerlo, no es gastándose la plata que está ahorrada, hombre, no es que regaló departamento, regaló departamento a mucha gente, pero eso no es el factor que determina la situación actual, yo creo que esas caricaturas, por eso digo, aquí hay una necesidad, las caricaturas uno las hace simplemente para entender el fenómeno, cuando tú agarras toda la arca nacional y regalas todo, liquida a los países, no, porque no fue eso lo que ocurrió, a ver, lo que pasa es que aquí entendamos lo que ocurrió, hay una cosa muy simple, Chávez establece un esfuerzo que fracasa políticamente de disputa de la hegemonía territorial de América Latina contra Estados Unidos, Alca versus Alba, ¿ya? y le va bastante bien en un momento en que Estados Unidos está ocupado en otros menesteres, hay que decirlo, por eso mismo lo hace, ¿ya? Y podemos decir que en ese momento ¿en qué le va bien? Le va bien en términos en general, se compra a todos los vecinos dándole petróleo y prestándole plata, no, pero es que eso no es de bien para los vecinos, sí, pues toda esa área es lo apoyada económicamente, pero veníamos de una época, no nos olvidemos de la situación anterior, o sea, cuando tú dices cuando tú vas y deslizas entonces ese argumento y lo tiras sobre la mesa, no nos olvidamos entonces de lo que pasó justo antes de Chávez en Venezuela, pero lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Ecuador con Bucaramanga. Entonces vamos a decir ¿por qué? Porque tú, Batista en Cuba, todavía se justifica que haya una dictadura de izquierda 60 años después en Cuba. No, estoy diciendo que el mérito político, porque aquí hay cosas que son méritos políticos o no. A ver, Estados Unidos, pregunto, ¿hizo una guerra ilegal contra Siria? ¿En Siria? Sí, es una guerra ilegal. Los únicos que hicieron guerras legales el año pasado. No hay guerras legales, ¿ah? Yo creo que no hay guerras legales. La guerra legal es la que hizo Rusia, que su congreso y el congreso sirio aprobaron la guerra. No. Eso es legal. Si queremos ser formalistas, lo que te quiero decir, exacto, lo que te quiero decir es que si queremos ser formalistas, podemos llegar todo lo lejos que queramos. Entonces, muchas veces se usa formalismo para un lado y no para el otro. Yo lo único que pido es que efectivamente pongamos sobre la mesa y digamos todos los modelos de sociedad que han sacado gente de la pobreza. Que han 10 segundos, Bert. La época de mayor crecimiento económico y de mayor cantidad de gente que salió de la pobreza es la Rusia posterior a los años 20, 25. En eso no vamos a concordar nunca, pero quiero hacer dos preguntas que se respondan en dos palabras para evaluar incluso el realismo de tus apreciaciones. ¿Cómo ves hoy día la derecha y cómo ves el Frente Amplio? Bueno, la derecha la veo más o menos tranquila, más o menos tranquila. Ha tenido un gobierno muy fácil hasta el momento porque básicamente no hay oposición, está desestructurada y en ese sentido ha cometido muchos errores pero le han salido más o menos gratis por lo mismo porque no hay oposición. Al Frente Amplio todavía lo veo sin una direccionalidad política muy pequeña clara, hay que hacer un ejercicio de construcción de cuál es el centro del Frente Amplio y desde a dónde se va a crecer y cuál es la política estratégica que va a llevar respecto a la nueva mayoría porque esto no puede ser que a uno se le ocurra una cosa, a otro se le ocurra la otra y los dos le hicieron. En esta cosa siempre hay ganadores y perdedores en una coalición. Entonces hay dos, tres, cuatro costuras, no hay problema pero alguien gana y se instala y los que pierden siguen entonces la ruta de los que ganaron. Es una política que hay que tenerlo bien claro, no es para salir a llorar. Bueno, estamos conversando con Alberto Mayor, ¿has pensado en visitar el viejo mundo? Roma, Barcelona o París, por ejemplo, Latam Travel junto a Special Tours y Surland tiene los mejores circuitos en Europa y ahora con excelentes descuentos. Visita una oficina Latam Travel y disfruta tu viaje. Europa te espera. Bueno, hay varias cosas y se escuche mal Alberto al decir que si bajara el 96 al 91 el transporte terrestre se ahorrarían 5 mil millones de dólares. No, se ahorrarían. Tienes 5 mil millones de dólares para el que transporte a través de ese tren. Ya, por simple regla de tres implicaría que el transporte terrestre mueve entonces 100 mil millones de dólares anuales. Me imagino que escuche mal o Alberto está en un error porque significaría que el transporte terrestre sería algo así como el 35% del PIB del país. Le vamos a mandar los datos porque los viajes que tomaría son los viajes más largos no los viajes más cortos. Carl Miller el que escribe. Bueno, te salió un matemático al camino. Lamentablemente se ha acabado el tiempo nos quedó harto para debasir. Nos salió un ingeniero en transporte porque eso lo hizo un ingeniero en transporte. En todo caso, Alberto, te agradezco tu visita. Siempre ha sido bien grato las veces que hemos estado juntos poder pensar totalmente distinto y debatir como ser humano respetuoso. A mí me encanta la forma que tú defiendes tu idea y todo lo más y también me gustaría tener más tiempo de repente para poder debatir más a fondo estos puntos porque quedan ahí como dando vueltas. Encantado. Muy bien, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Giovanni, contigo. Nos encontramos.